La palomita blanca, el riquito colorado Ayer yo la vi llorando, en la cumbre de un guayabú Me cantaba el palomito Me cantaba el palomito En la cumbre de un guayabú Muy lejos del calomar Ayer estaba la palomita Llorando sin descansar Llorando sin descansar Llorando sin descansar Me cantaba el palomito Llorando sin descansar Llorando sin descansar Llorando sin descansar Aquí nunca esperándome Aunque el dolor lloró Llorando sin descansar Llorando sin descansar Llorando sin descansar Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no conocía el error Y tú te enamoraste Sabiendo quién era yo Yo no conocía el error Yo no conocía el error Y tú te enamoraste Y tú te enamoraste Y tú te enamoraste Que estás muy arrepentido, que ya has que al perder tu tiempo Te dirigiste a dejarte, me puedes tornar como tú Te dirigiste a dejarte de mí, que estoy conforme a ti La que se queda la quiero, y la que será elegido Por otras cursores de tiempo, como la segunda Sabiendo quién era yo, debí dote enamorar Yo no cometí el error, no te equivocaste Sabiendo quién era yo, las fuerzas de ser tu amante Gracias, gracias, gracias 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 Gracias